La libertad de los presos gravemente enfermos es un planteamiento simplemente de cumplimiento de la legislación penitenciaria por parte del gobierno español y por parte también de la justicia española y es también, tiene que ser un rasgo de humanidad. En este momento las cárceles, y sobre todo para los presos y presas vascas y más en concreto para los presos gravemente enfermos, se está convirtiendo en un verdadero calvario en el que a la situación de aislamiento, en la que a la situación de alejamiento también, se les aplica no un tratamiento idóneo a las graves enfermedades que padecen. Cuando un preso o presa ha sido condenado por los tribunales, se les ha privado de su libertad. Lo que nunca se les puede privar es de su derecho a la salud y su derecho a la vida. Y en este caso al gobierno español le hay que transmitir con absoluta claridad que cumplir su propia legislación y proponer la libertad condicional para estos presos gravemente enfermos no es claudicar. Lo que es claudicar e incumplir la legislación es fundamentalmente hacer lo que están haciendo en estos momentos.